Ahora vamos a entrar. Entramos a la casa. Estamos todos acá, la familia en esta casa. De playa, casa de playa. Vamos a ver quién está en la cocina. Sí, creo. Ahí abajo debe haber tapas, tío. A ver, abajo y buscale tapas para mi tío. ¿Tapas? Tapas. Me está haciendo un arroz. Vamos a comer. Me está ayudando, mi tío Tito. Ahí está la casa. Ahora vamos arriba, al cuarto. Vamos a subir las escaleras. Ahora vamos a entrar. Pero antes de entrar vamos a ver cómo se ve desde abajo. Así se ve. Ahora vamos a entrar. Ahí está la sala donde dormimos ahí. Miramos algo. Ahí está el otro cuarto donde está mi tío. Con Melissa. Seguimos entrando acá. Acá. Acá está el baño. Ahí está el otro cuarto de Toño con sus hijas. Acá dormen los pequeñitos. Acá dormen mi esposa. O mi hija. Están las cositas con mi mamá. Están las cositas con mi mamá. Ahora vamos a salir. Vamos a ir alrededor de la casa. Ahí abajo. Ahí abajo está donde estamos jugando. Está la ropa tendida. Acá está la grilla donde le hacemos las grillas. Y este árbol de oliva también. Vamos a bajar. Aquí está mi pequeño lavadero también acá. Acá están las cosas. Ahora están sacadas unas chilitas. Vamos a acomodar. Ahora nos sentamos a acomodar. Las ropas están ahí. Este sigue siendo en la parte de atrás. Ya está ahí. Rosmarino con orégano. Ya. Ahora sí. Este fue el pequeño recorrido de la casa. Apur de los apurres.